Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento Flor Morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa, y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada, y yo muriendo por volver